Bueno, pues ella es para lo que vuelva, no pasa nada más en un momento que no. Vengo de asumir, vengo de la barra, 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 vengo de la barra. Y después de haber subido, la nieve ha vencido, la nieve ha vencido, la niña no me quiere, la niña no me ha vencido, la niña no me ha vencido. Vengo de asumir, vengo de la barra, 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 vengo de la barra.